de la Unión. ¿Hablaron del pacto fiscal? Estamos muy contentos. ¿De la Fiscalía y de la UIF se habló del tema? Sí, no se habló porque no hay nada. Yo siempre les dije que nunca hubo ni citatorio, ni requerimiento, ni ninguna intervención de la autoridad. Entonces fue una reunión bastante constructiva, propositiva. Se acaba la campaña y vamos por un nuevo Nuevo León. Del pacto fiscal, del pacto fiscal, ¿se habló? El presidente de Monterrey, apúntame por favor. Al lado de Rato. El presidente de Monterrey, apúntame por favor. Es que la gente le empezó a gritar de cosas.